Muchísimas gracias Aracelis, así es desde la República Dominicana, presentamos las informaciones que han sido noticias hasta este momento. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país ha sufrido mucho por las restricciones en medio de la pandemia y que no hay razón para volver atrás al confinamiento por la variante Omicron que ha aumentado los casos positivos de coronavirus. Precisó que el gobierno está tomando todas las medidas para asegurar que el país tenga una salud garantizada y mantener el ritmo de la economía nacional. El mandatario dominicano precisó además que no hay condiciones ni la necesidad de retornar al confinamiento, por lo que recomendó a la ciudadanía seguir cuidando su salud, manteniendo la normalidad de todas las actividades, así como usando mascarilla, no aglomerarse y mantener los niveles de higienes requeridos. Pasamos a otra noticia en el ámbito judicial y es que la Cámara de Diputados tiene previsto aprobar la próxima semana el Código Penal Dominicano, una legislación que vendría a enfrentar y castigar sin contemplación diversos delitos en el país. Los legisladores en la Cámara Baja dieron lectura íntegra al proyecto de ley que consta de 419 artículos que sustituirá una legislación obsoleta en el país que no responde en partes a las demandas judiciales. Los diputados afirman que existe consenso para aprobar la pieza y que tiene como base un proyecto inicial que fue aprobado en el Senado de la República. En otra información, las autoridades educativas dominicanas contemplan en su calendario iniciar la docencia de manera presencial la próxima semana, pero sin embargo diversos sectores rechazan la medida ante lo que se considera la quinta ola de coronavirus en el país y la circulación de la nueva cepa Omicron que ha incrementado la propagación. Ante esta situación, expertos de la salud advierten que pese a ser una variante más leve la cepa Omicron, la población no debe descuidarse y mantener los protocolos sanitarios establecidos. Así es, desde la República Dominicana yo soy Jesús Camilo para América al Día, placer informarles.